¡Suscríbete al canal! ¡Han pasado tiempo! ¡De verdad se ha sentido tan lejano! Una década. Sí. Es que chicas, no se ha podido, pero bueno, tratamos de siempre cumplirles con las peticiones que nos han hecho. Y bueno, el día de hoy quería hacer algo diferente, como le había comentado a mi cuñada, hace tiempo quería hacer algo con tacones. La verdad que se van a reír tal vez como yo camino con tacones, porque es un chiste como yo camino con tacones, pero de eso se trata, de hacerlo divertido y que se rían también. Pero no se van a burlar, pues, de mí, porque a comparación de mi cuñada, mi cuñada sí sabe caminar con tacones. Ni tanto, pero ya, ella sabe. Pero los tacones que nos vamos a poner hoy día... Son de caballo, chicas, son de caballo. Porque yo cuando mi cuñada, cuando uno camina con tacos bien altos, hace como que el cuerpo como que bien paradito, sale las colitas, sale las tetitas, todo sale, chicas. En cambio, cuando uno camina sin taquitos, como que todo se esconde. Se chorrea un poquito. Pero en cambio, con los zapatos altos, pues, siempre como que a la mujer le da mejor forma y mejor postura, ¿no? La estiliza. Sí, ¿no? Y bueno, yo no soy amante de los tacones, pero me encanta tenerlos de adorno a veces. ¿No? Como pueden ver ahí, ¿no? Pero mi cuñada sí los usa, pues. A mi cuñada sí le encantan. Debes irpando, debes irpando. A mi cuñada sí le gustan los zapatos, ¿no? Pero bueno, este, el día de hoy vamos a jugar mundo. ¿Recuerdan esos juegos de... Antaño. Esos juegos antes, esos juegos que... Cuando no existe internet. Claro, eso mismo. Sí, exactamente. Esos juegos que eran más sanos que cuando no existía la tableta, ni el iPhone, ni el iPod, ni todos los dibujitos menos raros que salen en YouTube para que los niños vean ahora. Entonces, esos juegos, para mí, ahora, esos son los más sanos que ya todos los niños se han olvidado. Que tal vez dirán, ay, mamá, ¿qué se hizo? ¿Estás jugando eso? ¿Qué es eso? ¿No? Como que ahora la diversión solamente es estar pendientes a la tableta o al celular. Claro. Pero, pues, era más divertido en nuestra época porque... ¿Jugar? ¿Cómo era eso que... Socializábamos mucho más. Claro. En la liga. La liga. Los yaces. Los yaces. Este... El trompo. ¿Cómo se llama? ¿Sale lingo? ¿Saltas oga? ¿Sale lingo? Lingo. Claro, lingo. Lingo. Después, este... ¿Cómo se llama esto? Bueno, se llamaban en nuestros países, ¿no? O kiwi... ¿Cuándo? ¿Kiwi creo que era? ¿Kiwi? Siete pecados. Uy, un montón de juegos. La chapada, la escondida, todo, 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 todo. Pero bueno, chicas... Se me salió una uña. Yo tengo ya mis uñitas ya, pero después de tiempo. Y bueno, chicas. Este juego se trata sobre recordar aquellos juegos. Pero lo vamos a hacer bien chic. Porque esta vez vamos a usar unos tacones para jugar el juego mundo. Bueno, este juego consiste en hacer del número del 1 al 10 en forma como una cruz, algo así. Pues después lo vamos a mostrar. Seguro lo han visto en Chavo del 8. Sí, en Chavo del 8 jugaba, ¿verdad? Jugaba. Entonces nosotros vamos a hacer ese juego. Pero no sé en dónde lo vamos a hacer, chicas. No sé en dónde lo vamos a hacer. Acá afuerita. Abajo, ¿no? O no, acá afuera. Acá afuera. ¿Será que agarra la tiza? Porque no sé. Y bueno, chicas. Ya sin estar hablando demasiado. Es la pista que es la Paula. Me quedé el carro. Me quedé el carro y ya me aprovecha. No, pero bueno, chicas. Espero que les guste el video de hoy. Así que no se me vayan a burlar porque si me queman las orejas ya sé por qué es. Así que, chicas. Espero que les guste el video y vamos a comenzar. Ya. O sea, que tú hay que sudo. Ahora tú. Ay, ya. No prendí el aire. Tiene que me chancó. Chancó. Yo cuando sufro. Ay, yo sufro con el aire, carajo. Ya, señora, ya. Agarro tú. Todavía aquí en Badia, acá en mi local. Claro, pues. Alquiler, alquiler. Exigente todavía. Como no hay una cosita para tirar acá porque tenemos que tirar encima los números, vamos a agarrar unas medias. Tú comienzas. Tú comienzas. Bueno, la verdad, chicas, no se dan a reír porque sí me da miedito cobrir con estos zapatotes. Bueno, no me acuerdo exactamente si era que teníamos que comenzar desde el 1, pero creo que sí. Y por cierto, sí sabemos que los zapatos están feos. Sí. No se preocupe. No se preocupe. El lóbulo no. Esas zapatas. Ya. Una. ¿Qué viven? ¿Qué? Está bien. Tengo miedo. Ya, salta. Ya. Pero no tan cerca, pues. Acá es la partida. Ay, qué mal. Tengo miedo. 1, 2 y 3 ¡Ah, ya! No, se tiene que soltar la media No, tienes que soltarla ¿Qué mal quería de Paola? ¡Paola, no te agarres! Se está agarrando y es... Se está agarrando, no, no, eso no puede ser No, no te agarres Ya Casi no puede ser bien ¿De verdad? Sí, se me ocurrió así Entonces ya, cualquier número, ¿no? Sí Qué miedo me dio 3 1, 2 y 3 ¡Da miedo! ¿Perdí? Ya fui, tío Creo que hubiésemos hecho un espadrón más chiquitito Chicas, capaz de que tuvieramos un ejercicio ¿Cuántas veces? No sé ¿Hasta que se borre? No, hasta... Tú puedes que me expusas hasta cuando llegas a 10 ¡Ah, ya! Pero vamos a hacer rapidito, ¿ya? Yo voy a hacer rapidito Yo voy a hacer rapidito Voy a hacer como... Tengo miedo A ver ¿Y ahora cómo se hace más? ¡Ja, ja, ja! ¡No se activa! ¡Paola! No, no me falle Sí se vale Malcriada, no Sí se vale Ya, no se vale Ya, no se vale Un picado de Yamilea, no se vale Ya, hay que volver a saltar Salta Salta Mira que tú manejas más los zapatos que yo ¿Con el otro pie puedes? También si quieres Ah, ya Entonces, sí Claro, pues, si nosotros estamos jugando con zapatos Con zapatos altos ¡Yes! Va a pasar Lo logré Me doy las pantorrillas No sé que quieras uno sentar bien Sí, ya está El 3, ¿no? A ver A ver 1 Perdí, feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres Tú no sabes jugar Ella no sabe jugar ¿Por qué? ¿Cómo me va a saltar así? Mira mi flequillo Tengo que saltar así Acá se salta de dos Y acá se salta uno, uno, uno Y allá puedes pisar los dos ¡Ay, Dios! A ver, yo no sé ¡Ay, ay, ay! ¡Vome, vome! La pasaste, la pasaste La hice, la hice Me salto yo Ay, qué calor ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ver, Nay ¿Cuál era? El 4, ¿no? Sí Bueno, el 4 está en mis medias Todas pochinas están A ver Pero si estaban muy pestosos Son de dos días, mía A ver 1 Ya Ya, pero recoger la media Oye, pero creo que también al revés ¿No, no? No, pero se tiene frío ¿Tiene frío? Sí ¿A ver en el frío? Sí Ya Ah, ya Ahí lo veo en las tortillas Ya 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 Ay, qué viva eres Oye, salta el 4, niña Y el 5, ¿no? Ya, el 4, el 4 Ah, y el 7 Ya, 7 1, 2, y 3 ¿Has visto cómo te han pasado los números? Bien mala esa Bien mala cómo te saltó los números Ya ¿Cuál ibas? A mí me acuerdo Ya Iba el 6, creo Creo que sí Ya Pucha, ya A mí me dan todas cochinas Ya Ah, o sea que tienes que tirar el 5 Y el Primero del 4 Y el 5 Y el 6 Ah, sí Pero yo estaba tirando cualquiera No, podemos No, no, es que te diga Tienes que se morder Y por qué no tienes que hacer los números Y el 6 Ay, ya Ah, ya Y ya lo puedo estar, apuntas Ay, vale, ¿son cuántos años? ¿No? Ahora, ¿viste que recién nuestro cerebro está procesando? Y me acuerdo Tenías que ponerlo Y ya cuando ibas a pasar lo recobes Y lo llevas, ajá Ya No, tienes que agacharte por el recobo Ahí está, le mueen las popas Ya, ya, así fue, así era No me acordaba Pobre enmedia, miren cómo está mi enmedia Bueno, ahí viene el 7 Le llenaba el 7 Le eché a hoy A ver 1 2 3 4 Me quedó apagachada, papá No, ya Parece el pavo cuando vayan a estar aquí El 8 va a ser mal el 8 Hoy 6 Puntería Tengo miedo caerme 1 2 3 4 5 6 Ya Sí Sí Ay no, me equivoqué Ya no importa Ya sé que estuviera caminar en un ponchillo Ay, se me pesta el hueco Mira, voy a acabar, ah Ya, señora Se acabará el video cuando ya que No hay traje Ya, bueno, me gano o qué Yo creo que sí, ¿no? No Para resolver Cuál la cámara, no olvides Sí, ¿no? 9 9 Ya, patea Te ayudo Tío A ver Tu cámara Sigue, sigue ¿La batería? Sí ¿Qué están hechos? Chicas A mi cuñada Ya le falta el último Y le vamos a dar una miradita Ya está en el 9 Así que En ella acaba, chicas Ya Ya Estamos con las patas destrozadas Acabé Y ahora sí Ya supuestamente ya jugamos ya Ya Bueno, chicas Cansadas Después de haber jugado, saltado, caído y todo Bueno, espero que les haya gustado este video No se vayan a olvidar, por favor, de apoyarnos Regalarnos un dedito arriba Compartir nuestros videos Para que, este Cumplamos nuestro sueño De hacer nuestra compañía Retodo Por fin Yo estaba pensando ¿Hacer qué? Algo de improviso Así que, chicas Espero que les guste el video De verdad Este Lo hacemos con mucho cariño De repente Sacamos un juego de antaño Con nuestro nombre Retodo Y quieran hacer algo así Pues también lo pueden hacer Bienvenidas Sean las que quieran hacer también Retodols Así que, chicas Nos vemos hasta la próxima No te olvides También compartir nuestros videos Apoyar Este Estos retos Así que, quizás Hasta la próxima Ah, y cuéntanos ahí abajo En la parte de abajo ¿Qué juegos ustedes? ¿Qué juegos jugaban? Bueno Se supone ¿Qué rito jugaban? O sea, ¿qué cosas jugaban? Claro Cuando eran adolescentes ¿Cuándo eran? Ay, Dios mío Cuando eran guaguitas No, chicas No, chicas No, estamos bien Yo estoy viendo Es que no Es que estamos emocionados Hace tiempo Hace tiempo Hace como 10 años Que no grabamos No, más bien Mi cuñada quería decirles Que en la parte de abajo Del comentario Dejen un comentario Contándonos ¿Qué juego era lo que ustedes jugaban? Ah, antaño O sea, nada de Candy Crush Y estas cosas, por favor Nada de Pokémon Nada, nada, nada Nada Nada, solamente se han jugado ligas Se han jugado jazz Se han jugado todas estas cositas Que se jugaban antiguamente Y que eran muchísimas más sanas Y que no nos No nos malograba ese cerebro Por eso que nosotros somos inteligentes Un poquito locas Un poquito Un poquito rayadas Pero igual Pues no, aquí estamos, chicas Así que nos vemos hasta la próxima Y cuídense mucho, chicas Bye Bye, bye Gracias porque se me adormió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!